Bueno, y vamos entonces ahora a Cuba y quién mejor que con nosotros, ¿cómo estás Ernesto? Gracias María, mira. Osmani García nuevamente hace noticias, cuéntame, él es un muchacho muy emotivo, ¿no? Sentimental. Evidentemente, es un muchacho que saca a la luz pública prácticamente cosas que quizás en otras ocasiones uno mantiene en privado, pero lo cierto es que es noticia, para unos bien, para otros mal. Vamos a ver qué fue lo que ocasionó el nuevo incidente que lo tiene en el centro del Candelero en las redes sociales. Vamos a ver un fragmentico del primero de dos videos. Hay tres cosas importantes en la vida. Familia, salud y sueños. Llega un momento en que uno tiene que dejar de ser loco y madurar. Voy por mi familia, mi salud y mis sueños. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. A todos los lindos comentarios. Y a todos los... por ahí también. Que me dan aquí duro. Eso es un video que él publica el domingo rectificando o prácticamente diciéndole a la gente, voy a calmarme otra vez. Yo estoy bien. Yo estoy bien. ¿Qué es lo que ocasionó este video? Vamos a ver. Este es un video del viernes que prácticamente arrasó en las redes. Vamos a verlo. Mi amor, mi gran amor. Regresa a casa, mamá. Todas las parejas tienen peleas. Pero así separarse no es la solución. Tú sabes que yo doy mi vida por ti. Tú lo sabes. Me quito de los burros y me... Y cada vez que tengo valor para matar a 100 juntos, me derrumbo. Si no estás aquí conmigo, mamá, ¿qué es eso? Pero bueno, yo quiero que un hombre llore por mí así y que tenga esos sentimientos en las redes sociales. Te iba a decir algo. Hay muchas personas criticando esto. Yo te voy a decir lo que yo creo. Yo creo que todos los hombres en algún momento hacemos eso. Lo que lo hacemos en privado. Esa es la diferencia, ¿no? Él ha dicho, lo voy a hacer público. Obviamente, cuando tienes imagen pública, debes cuidar, tratar de tener tu privacidad. Porque algunos consideran que todo esto es una publicidad establecida por la Casa Disquera para ayudarlo en su carrera. Mira, eso es muy polémico. Yo lo he visto en las redes sociales. Alguien está diciendo esto, pero no hay ninguna prueba al respecto. O sea, este hombre está llorando en cámara, le está diciendo a su esposa que regrese y nadie se imagina. Entre otras cosas, es un muchacho que le guste a unos o no, pero tiene éxito como reguetonero. Hay que recordar eso. No es alguien que está ahora mismo en el ocaso de su carrera. No lo está. Supuestamente ya regresaron. Tengo información interna que ya regresaron. Pero le estamos pidiendo que vengan. Creo que ya tenemos una entrevista pautada, dicen nuestros productores. A ver, para que aquí nos explique. Eso sería extraordinario. Vamos, entonces, finalmente. Sabemos que se hizo justicia. Muchachas que las engañaron para que vinieran a hacer trabajos y las convirtieron en esclavas sexuales. 30 años. Para Silvio Clark Morales, mi apellido, por cierto, no tiene nada que ver con este señor. Es alguien que está acusado de tráfico humano y de conspiración. 30 años, como acabas de decir. Una sentencia ejemplarizante porque es la primera vez que se juzga a alguien por esto. ¿Qué es lo que hacía este caballero que es oriundo de Camagüey? Sacaba a las muchachas, les cobraba, les decía que le debían alrededor de 20 mil dólares, que tenían que pagarles 100 dólares diarios, primero como bailarinas exóticas. Que no tenían que tener sexo. Pero después lo que hacía era prostituirlas y, bueno, evidentemente ya esto alcanza otro nivel. Todas cubanas. Todas cubanas. La primera vez que encuentran que hay una sentencia en contra por tráfico humano de niñas cubanas. Así muy bien. Es ejemplarizante. No, 30 años no, 130. Así es. Muchas gracias. Un placer, Mario. Seguimos una pequeña pausa y enseguida regresamos con más. Pero recuerde que usted siempre se puede conectar con nosotros a través de nuestras páginas del internet, mega.tv o mariaelvirasalazar.com para que usted pueda ver programas anteriores, entrevistas anteriores. Siempre un gusto. Enseguida regresamos con una buena información sobre Venezuela. Que descubrieron mi canal de YouTube. Les saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo. A ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños. Gracias.